Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal, mis ganas de leer. Mi nombre es Claudia. Como se imaginarán, este video es para conversarles acerca de los libros que pude leer durante este octubre de terror. Varios de ellos son los que había planeado ya y que les comenté en algún video anterior que hice probablemente en la quincena de septiembre, no recuerdo muy bien. Pero ha habido un par que al final salieron como a la marcha. Así es que vamos a comenzar una vez porque en total he leído cinco libros y les voy a comentar de un sexto que creo que cae perfecto para este video de octubre de terror. Así es que comenzamos. El primer libro que logré terminar para octubre es Cuentos Góticos de Emilia Pardo Bazán. Yo en realidad, gracias al Club Pitwick, logré conocer a esta autora española porque este año, creo que fue así, este año leímos Memorias de un solterón de esta autora y la verdad es que me divertí un montón con esta novela y cuando vi en la librería este libro, hace un par de meses dije, no, lo tengo que comprar y de todas maneras lo tengo que leer para el mes de octubre. Y la verdad es que creo que no ha sido una experiencia lectora tan bacán, tan increíble como cuando leí la novela, pero de todas maneras los cuentos me han parecido muy buenos, me han entretenido bastante. Lo que no vas a dejar de encontrar en estos relatos es la pluma de la autora. La pluma de la autora se mantiene, hay partes que son muy líricas, hay partes que en las que la autora te da tu cuota de humor que no puede faltar, de hecho más de un cuento tiene bastante humor, al menos así lo veo yo, porque efectivamente cuando estamos hablando de este terror, que es un terror que finalmente habla de las condiciones humanas, es un terror que puede terminar dando un poco de risa cuando hablamos acerca de las intenciones malévolas de las personas y este narrador o narradora que sabe esas intenciones y que te quiere mandar como un guiño en plena lectura, obviamente ahí hay humor. Ha habido varios cuentos que me han gustado, pero creo que mi favorito definitivamente ha sido el primero que es Vampiro, porque justamente recupera esa, digamos, esa mirada o esa reinvención de lo que podría ser un vampiro en nuestra vida diaria. Este hombre mayor que chupa la vida de una jovencita, de verdad que me encantó el primer cuento y hay varios que en este libro me han fascinado. Las espinas me pareció un muy buen cuento, El fantasma como cuento final del libro también me gustó un montón. Así es que nada, hay un cuento que es sobre la infidelidad que creo que se llama Mi suicidio, que me parece buenísimo. Aquí otra vez la narradora se está burlando un poco, la autora se está burlando un poco de la vida de este hombre. No, nada, qué les puedo decir. Hay muchos cuentos que les van a encantar, hay cuentos que de repente solo están ok, pero hay cuentos que están de verdad bastante buenos en este libro. Así es que de todas maneras les recomiendo darle una oportunidad a los cuentos góticos de Emilia Pardo. Seguimos. Creo que esta ha sido una de las mejores experiencias lectoras que he tenido en octubre. Es el libro Crypt Show de Stephen King. Nunca había leído un cómic de terror, entonces también quiero que entiendan que toda primera experiencia puede terminar siendo bastante cautivadora para nosotros los lectores. Entonces a veces cuando tú lees por primera vez un género, es como wow, qué increíble este género, nunca había leído algo así. Entonces te maravillas y probablemente este libro no sea tan bueno, pero a mí sinceramente me encantaron las historias. Son historias, me parece que son 5 en total. No sé si son 5 o 6, pero son historias que, o sea, realmente es terror, terror. Realmente algunas escenas te paralizan, algunas escenas te paltean horrible. Y aquí estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5. Sí, son 5 historias. De verdad que me dio bastante miedo. Yo lo leí justo un sábado. Lo leí en toda una tarde que estaba sola en casa y estaba oscureciendo y de verdad que hay imágenes que sí empezaron como a generarme un poco de miedo, que creo que es el objetivo, obviamente, de toda historia de terror. Así es que de verdad que el objetivo se cumplió. Pero no solo las historias son buenas en este libro, sino que el libro inicia y finaliza con dos textos que discuten mucho el tema de la censura que en una época se tuvo a los cómics de terror porque salió una disposición legal, no sé cómo se llama esto, una ley en la que se prohibían muchos contenidos de este tipo de género y se discute mucho acerca de esto. El primer texto se pone en contra de la censura y el último texto del libro dice, bueno, a veces la censura no cae tan mal. Y de verdad que me encantó esa cuota también como de no ficción que tiene el libro. Así es que de verdad recomendadísimo. De hecho, creo que le puse cuatro estrellas. Me pareció genial haberlo leído para octubre. Otro libro que leí es La transformación de Mary Shelley. En realidad este no es una novela, como se pueden dar cuenta. Es un relato, es un cuento más o menos extenso. Me gustó bastante. Creo que en realidad es que tenía como una nostalgia de volver a leer a Shelley. De hecho, yo he estado repasando, leyendo algunas partecitas de Frank Este, que es una novela que leí a inicio de este año. Pero necesitaba como leer algo nuevo de Mary Shelley. Y solamente el hecho de querer leer algo de Mary Shelley ya de por sí me satisfizo al leer La transformación. Pero en realidad, no solo eso, sino es que encuentras a Mary Shelley en las páginas de este libro. El estilo de la autora sigue presente. Obviamente ya no va a poder construir un personaje tan increíblemente bueno como la criatura de Frankenstein. Pero la criatura o el ser sobrenatural que aparece en este relato es bastante bueno. A mí de verdad cuando aparece en ese momento X del relato me pareció genial. Me pareció que la autora, la narradora nos da toda la atmósfera. La autora nos da toda la atmósfera necesaria para que hagas clic con esa parte. Y lo más importante, me gusta porque una vez más veo en los relatos de Mary Shelley el pretexto. Estos relatos finalmente son pretextos para discutir aspectos de la condición humana, aspectos de la moral de los seres humanos. Los seres humanos finalmente otra vez en este relato somos seres como muy horribles, ¿no? Como que nos portamos muy mal a veces. A pesar de que somos personas, a pesar de que somos seres, perdón, que estamos caracterizados por una enorme inteligencia, pero es como que la inteligencia a veces no nos ayuda, más bien nos dificulta porque calculamos demasiado, como ocurre en el caso del protagonista. Este protagonista es un joven que, si no me equivoco porque ya lo he leído hace varias semanas, queda huérfano y hereda un montón de dinero, pero lo despilfarra. Entonces con ello pierde la oportunidad de poder casarse con una joven de la que él está enamorado. Entonces en lugar de reconocer sus errores, se llena de soberbia al haberse quedado sin dinero, se llena de soberbia porque es un personaje muy soberbio, hasta que en un momento de la historia aparece de la nada un personaje oscuro que le va a hacer una propuesta que él no va a poder rechazar y ahí se pone todo, se pone todo terrible en el cuento, en el relato, así es que de verdad les recomiendo La transformación de Mary Shelley. A mí me gustó un montón. Otro libro que leí es La sonámbula de Mary Louise Kachnitz. Este es el segundo libro que yo leo de esta autora. El primero fue La niña gorda y otros relatos inquietantes, por eso me imagino que Hoja de lata pone acá y más relatos inquietantes. Efectivamente, los relatos de Kachnitz no son de terror, pero sí son recontra inquietantes. No sé si todos, pero muchos de ellos sí lo son. Les voy a decir sinceramente lo que me pasó con este libro. El primer libro, La niña gorda y otros relatos inquietantes, me encantó. Descubrí a una autora de la que no había escuchado nunca nada y por eso meses después cuando encontré este libro definitivamente lo compré. Y lo que les voy a confesar es que el primer cuento voy a ir al índice, disculpenme un par de segundos. El primer cuento, La brisna de paja me pareció una genialidad de cuento. Que no pude otra cosa que conectarme de una manera tan tremenda con la protagonista. Entonces yo dije, Dios mío, me voy a encontrar con un librazo, con unos cuentos que me van a hacer estremecerme como del pelo hasta la punta de los pies. Pero luego vinieron como cuatro cuentos que no me gustaron tanto. Entonces como era el cuento, el primero tan bueno, me dieron un bajón pero maleado, maleado y me desanimé un poco, me demoré más o menos leyendo los cuentos. Hasta que de pronto viene el cuento Nesman, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el séptimo y a partir de eso fue todo como para arriba, para arriba, hasta recontra arriba. Y a partir de ese momento, el resto de cuentos que son en total 12, si no me equivoco, fueron geniales. Entonces es un libro que va a tener un bajón, al menos para mí lo tuvo. Hay cuentos que no me parecieron tan buenos. De hecho, Cachinitz es un poco compleja, no es fácil de entenderla. Creo que si yo en algún momento de acá a un tiempo vuelvo a leer los cuentos que no me gustaron, creo que me van a gustar. Pero los otros cuentos me parecieron geniales. De verdad que si ustedes no conocen a Cachinitz, les digo, se están perdiendo a una gran narradora. Hay cuentos que son sinceramente geniales. Hay un cuento en el libro, que es el tercero, que sí me gustó bastante, que se llama Altramuses. Y a pesar de que esta autora vivió entre guerras y ella como que no habla mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en este cuento lo trabaja la temática de una manera fabulosa, fina, espectacular. Espectacular la narración del cuento de Altramuses. De verdad, el cuento de Altramuses, la brisna de paja y unos 4 o 5 cuentos más del libro me han parecido increíbles. Y creo que es más que suficiente para decirles que La Sonámbula es un libro que vale la pena, bueno, La Sonámbula y más relatos inquietantes es un libro que vale la pena leer. Me dio esa cuota no de terror, pero sí de suspenso que necesitaba también en el mes de octubre. Ahora, no es de terror, pero para el club de lectura que yo dirijo en mi centro de trabajo teníamos que leer El túnel de Sábato. Yo creo que esta lectura se merece un video especial, un video aparte, porque hay un montón de cosas que decir acerca de este libro, pero no sé si lo voy a hacer porque debe haber un montón de reseñas acerca del túnel de Ernesto Sábato porque ahí solo puedo decir cosas buenas de este libro porque es un muy buen libro. Es la segunda vez que lo leo. La primera vez que lo leí creo era adolescente, fácil, 15, 16, 17 años y como se imaginarán me loqueé horriblemente con este libro. Me pareció que el autor era un dios, me pareció espectacular y estaba con las expectativas pero de acá hasta el techo y de verdad es que las primeras páginas me fueron un poquito pesadas de leer porque recordaba varias cosas del libro. Entonces decía como, ucha, creo que es una lectura a la que le tenía mucho cariño pero ahora que lo leo de adulta no me gustó tanto pero ni bien pasaron creo las 30 primeras páginas de pronto es como me recontraenganché con el libro y de verdad que me parece un gran libro. Los dos personajes principales del libro mueven todo sobre todo obviamente el narrador es un narrador odioso, odioso hasta más no poder pero justamente ahí está lo grandioso de esta novela. O sea, odias al narrador y aún así te encanta la novela. Espero que en algún momento me anime a hacer un video acerca de esta novela de sábato pero si no creo que la mayoría de ustedes sabe de qué trata y bueno, no hay más que decir. Una muy buena lectura en el mes de octubre. Y finalmente así como quien no quiere la cosa, el día 1 de noviembre leí este manga que es de hecho mi primer manga que se llama Hideout de Kakisaki. Probablemente muchos de ustedes amantes del género del terror y amantes del manga lo conocen. Lo único que les puedo decir es que la experiencia ha sido espectacular. Ojalá que en algún momento pueda hablarles de algunos mangas que voy a ir leyendo en los próximos meses. Lo único que les puedo decir es que de verdad que esta sí es una historia de terror. Trata acerca de una pareja de esposos que aparentemente hacen un viaje a un lugar medio paradisiaco como para darse una nueva, para darse como un nuevo intento para reavivar la llama del amor. Pero va a pasar cualquier cosa menos eso y nada. A mí me encanta, como les digo, estos relatos en los que el verdadero terror está en la propia condición del ser humano. Cuando tú me das un relato, una novela, un manga, un cómic cuyo elemento principal es ese, me ganaste. A mí me encanta lo sobrenatural, pero también me encantan estos relatos que hablan de las propias miserias que tenemos las personas porque nos hacen reflexionar un montón. Y bueno, esos fueron los libros, los relatos que pude leer durante el mes de octubre y bueno, y uno de noviembre. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme ustedes qué leyeron durante el mes de octubre de terror. Y espero que nos veamos muy pronto en el canal con un siguiente video. Si es que les ha gustado, denle like, compártenlo, compártanlo, pero sobre todo coméntenme que lo que me gusta es leerlos. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Lean. Chao.